Este año precisamente cumplimos 25 años del surgimiento de uno de los festivales más importantes, no tan conocido, pero sí muy importante por lo que ello significa. El festival nace por la ola de violencia que se desata en los noventas en Santander de Quilichao, con la guerrilla, el narcotráfico y posteriormente con el paramilitarismo, buscando una solución al menos espiritual, junto con el Festival de Música Religiosa de Popayán, decidimos hacer el primer festival en Santander de Quilichao. El resultado ha sido enormemente positivo, pues en este momento ya tenemos nueve municipios más que hacen el festival como una respuesta a la inseguridad, a la violencia, a los problemas étnicos que tenemos en el departamento del Cauca. El festival que tiene una iniciativa en la Fundación Club Kiwanis Tierra de Oro, fue apoyado desde un comienzo y tal vez por la estructura y por la finalidad que persigue, fue apoyado de inmediato por la Alcaldía de Santander, la Gobernación del Departamento del Cauca, Colcultura en esa época y posteriormente el Ministerio de Cultura, y por varias entidades que han estado permanentemente colaborándonos durante los 25 años de trayectoria. Nosotros convocamos para que las comunidades acudan gratuitamente, tanto a los talleres, a los conversatorios sobre música, a conformar grupos musicales y posteriormente asistir al festival donde cada año invitamos mínimo dos países a que nos acompañen y por supuesto pues a las orquestas, grupos musicales, vocales del país y de la región. Repito, lo más importante es la convocatoria de asistencia que hacemos para que todas las personas de todas las edades, todas las etnias estén presentes en cada concierto. Para este, la celebración de los 25 años, el domingo de Ramos vamos a tener nuestra instalación con la Orquesta de Cuerdas de Bogotá, que va a hacer un concierto muy lindo porque es la banda sonora de varias películas que se irán pasando en videos, en pantallas LED, se le va a hacer un homenaje muy grande propiciado por Colombia Mayor a los adultos mayores del norte del departamento del Cauca que son muchísimos. Este año viene Inglaterra con un recital de piano y violín, viene Sintagma de Costa Rica que es música, una ensamble de música antigua que se llama Música para el Mundo y de Colombia pues vamos a tener, repito, la Orquesta de Cuerdas de Bogotá, dirigida por el maestro Jorge Arciniegas y nosotros hemos querido invitar como director al maestro Paul Dury, que ha sido una de las personas que ha estado con nosotros en diferentes festivales alrededor de estos 25 años. La invitación es a todos aquellos que hayan podido mirarnos aquí en este importante canal virtual para que nos acompañen y también para que nos sigan a través de Facebook, Fundación Club Kiwanis o Festival Internacional de Música Clásica de Santander de Quilichao. Además, pues podrán a través de las redes en Club KTO, que es también el correo nuestro, clubkto.yahoo.com y bueno, ahora a través de este importante canal virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!